¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros estamos invadiendo tus pantallas, por supuesto, tu pantalla para poder acompañarte con muchísima información cuando pasaron 34 minutos ya de la hora 13 actualmente, 12 grados ocho décimas en cuanto a la temperatura. La sensación térmica es, bueno, un poquitito menor, 11 grados seis décimas es lo que estamos teniendo y contemplando ya. Y en cuanto a la humedad estamos en 86%, en este caso ya un poquitito elevada la humedad, solamente del otro lado lo sentiste vos. Bienvenido a este espacio donde te comunicamos, te informamos, te contamos todo lo nuevo, te anticipamos y más en este sentido acompañamos a todas las personas que están trabajando de manera incansable para poder salir adelante y más aún en esta pandemia. Vamos a hablar acerca de personas que hacen arte con las manos, que nos cautivan con todo lo que realizan y bueno, que de verdad es un gusto poder compartir en este sentido con nuestra siguiente invitada. Ya le agradecemos la presencia y que nos pueda obviamente brindar su tiempo. Vamos a hablar un poquitito con Analia Romero, ella es propietaria de JOLI. Bienvenida Analia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la intro y bueno, te saludo a vos y a todos los que nos acompañan por este espacio y bueno, poder comentar un poquitito de lo que hago, ¿verdad? Totalmente eso, justamente lo que queremos saber, ¿qué hace Analia? ¿Qué nos brinda JOLI? Así que por favor si nos podés comentar un poquitito una breve reseña ya de lo que es JOLI y quién tiene para nosotros. Claro, bueno, te comento un poquitito y le comento a todos. Yo soy diseñadora gráfica, trabajé muchísimo tiempo en publicidad y gracias a la publicidad conocí un mundo totalmente desconocido para mí que era el tema de los acrílicos que en algún momento formaron parte de publicidad, carteles de publicidad y a través de esto veía como que tenían muchos desechos, entonces yo tenía ganas de hacer algo con esos desechos, o sea, darle una segunda oportunidad a ese material y bueno, los hago aros, acá les puedo mostrar un poquitito, yo ya me adelanto y les muestro. Estos están todos hechos en materiales en desuso, como te digo, son hechos diseñados en la compu y los voy armando uno a uno y son diseños únicos, ¿verdad? Tengo varios y tengo uno para mostrarte que es la yarara, esta que está acá, bueno, y voy viendo qué tiene, qué hay, entonces ahí a través de eso voy armando lo que son accesorios. Qué genial lo que nos estás mostrando, bueno, yo primera notada en ese sentido, bueno, las mujeres siempre somos las primeritas, pero no, ¿por qué no los hombres para regalarlas a las novias? Claro, totalmente, y tengo unos que son más aceptados que otros, obviamente uno siempre piensa, bueno, acá la rompo, es un hit y nadie le da bola, pero después algunos son más aceptados que otros, este por ejemplo es mi bestseller, que son los ojitos, y tengo uno también que está acá, que me puse especialmente para ustedes, que es este, que tiene tanto hechos, a mí me entregan todo, yo voy haciendo en el taller, nos voy armando, y yo saco las fotos, tengo a través de Instagram, y a través de mi página web, que es ayolizate.com, ahí pueden adquirir todos estos accesorios, también están en las pulseras, por eso es otro tipo de, es otro proceso. Qué genial lo que estás compartiendo, en serio, queremos saber hace cuánto que Yoli está en el mercado, quiero que nos comentes de verdad hace cuánto, y bueno, cuántas personas te están ayudando, si bien nos acabas de comentar que vos haces la producción, vos diseñás, vos haces por supuesto la promoción, también alguien te tiene que colaborar, porque sola, en serio, ya, es mucho. Sí, te cuento, bueno, Yoli está hace, hace mucho tiempo, fue evolucionando, como yo siempre les cuento, a la gente, primero, allá en el 2008, 2007, fue un blog de moda, y después eso, bueno, fue cambiando, yo me decidí a trabajar 100% en esto, que es mi gran pasión, o sea, yo estoy así, me despierto, y yo lo único que quiero es levantarme, estar en mi taller, estar ahí, fue así, a partir del acrílico, a partir del 2010, 2013, ya le puse así como un más, como veía que la gente tenía aceptación, entonces ahí dije, bueno, esto es lo que tengo que hacer, y ahora, bueno, está full, o sea, yo tenía mucho miedo al lanzarme a través de la web, porque decía, Dios mío, que la gente va a entrar, me va a comprar, va a estar confiada en comprarme, pero, súper bien, y además que todo este tema, no, siempre digo que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? La gente como está mucho más confiada a comprar online, es un comercio súper, súper interesante, la página está full, la armé yo, muy de a poquito, ¿verdad? Como diseñadora, tenía tan claro lo que quería, que era, ya estaba en mi mente, y la tenía que bajar a lo que era la plataforma, ¿verdad? Totalmente, súper apasionante esto, de verdad, de Analia, yo quiero invitarte a que te quedes conmigo, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta, continuamos con toda la magia que nos brinda Yoli con los accesorios, vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos en este espacio informativo, estoy muy bien acompañada por Analia Romero, ya es propietaria de Yoli, estamos compartiendo toda la excelente producción que ya nos está mostrando, en este sentido, bueno, aparte de los aritos espectaculares que estamos teniendo, por supuesto, yo estoy interesada en saber también, Analia, si podemos compartir. Tengo una, bueno, primero, como principal producto, tengo los aros, y después también están las pulseras, y lo que me gusta es darle un mensaje con las pulseras, por ejemplo, este, dice, la vida se disfruta, no sé si se puede ver, y es una estrellita, son ideales para regalar, incluso esta semana estoy lanzando la promo en la página web, que son dos pulseritas, por una especial para regalar, de hecho ya se fueron varias, y entonces tengo que ponerme a trabajar muy duro para satisfacer las necesidades del cliente, porque como te digo, me preguntaste hace rato cuántas personas son a través de Yoli, ¿verdad? Tengo, yo hago el diseño, hago la producción, y las armo, o sea, yo estoy 100% detrás de este proyecto, tengo dos personas que me ayudan, una que es de la producción, que siempre me ayuda, y una persona que me baja un poco las ideas, y me dice, Yoli, esto no va a poder ser, o sea, te tranquilizas, porque a veces como la imaginación, yo me voy muy lejos, y esta persona es del área de producción, que bueno, es una persona muy cercana, y después tengo muchas personas que me ayudan, que creen en mi trabajo, y eso está genial, porque es el boca en boca, ¿verdad? Totalmente, y de verdad que es fantástico poder escuchar como una mujer va creciendo, se va empoderando, va mostrando todo su talento, y de verdad, ser valorada, eso ya se está notando, porque con todo este tiempo y la trayectoria, bueno, las chicas están haciendo acto de presencia, ¿por qué no? los muchachos también a la hora de la adquisición de todos los productos. Y bueno, queremos saber un poquitito, ¿cómo fue ese arranque en el sentido de cuánto te costó a nivel ya efectivo poder arrancar con este sueño que hoy en día, bueno, ya tiene a las propias? Sí, bueno, a nivel así, monetario, de decir, bueno, invertí tanto, realmente no recuerdo cuánto invertí al comienzo, al comienzo, pero te juro no era mucho, eran así unas monedas, literalmente, porque decía, Dios mío, si algún día, de alguna manera tengo que empezar, y si espero a tener, no sé, 10 mil dólares o 15 mil dólares, que no sé si los tengo todavía, decía, bueno, tengo que empezar con algo. Entonces, invertí muy poco, y después se fue sumando, 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 y obviamente, también con una asesoría hice muchos cursos de finanzas, porque con creativa, ese lado de mi cerebro no me quedaba tan preparado, y no veía la ganancia, pero ahora estoy mal encaminada, estoy contenta, porque realmente siento que es un trabajo desde cero, y que está dando sus frutos. Yo me dedico 100% a esto, yo dejé la publicidad, ya casi no hago diseño gráfico, aunque algunos clientes tengo, ya los tengo en mi corazón, y hago el diseño con ellos, pero yo, literalmente, yo dejé la publicidad y hago esto, porque es como yo, como les digo, esta es mi gran pasión. Así mismo, y en ese sentido, justamente, quiero conocer un poquitito, bueno, se vino la pandemia, le llegó a todos, nos llegó a todos en ese sentido, y quisiera saber cómo fue el tema ya con Yoli, cómo se dieron, qué tal los clientes, cuáles fueron los meses complicados, cómo están actualmente, y si, por supuesto, ingresan más por la web, o a través de Instagram, tenés una recepción más óptima. Sí, bueno, cuando empezó todo este tema del nuevo orden, por decirlo de alguna manera, obviamente, me llené de ansiedad, de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Porque yo estaba muy acostumbrada, yo estaba en cinco tiendas en la ciudad, y luego eso se fue cambiando, ¿verdad? A través de esto, la gente ya iba muy poco a las tiendas, realmente no quería dejar de estar en esos lugares, porque lo que funcionaba el año pasado, hoy ya no funciona. Y yo también hay que ver un poco en todo el sentido, ¿verdad? Me funcionó muy bien mostrarme, porque antes yo no me mostraba tanto, mostrarme en las redes sociales, ver que es un trabajo que está hecho de, bueno, o sea, está hecho a manos, no es una cosa que viene de otro país, o ya está. Esto, por ejemplo, hay pocos, y voy lanzando, y me funcionó mucho a través de Instagram, y por supuesto, la página web es un sueño hecho realidad, y me está dando muchísimos frutos, y estoy contentísima. Bueno, y la verdad que es sensacional escucharte así, tan plena, de verdad es maravilloso, eso es inspiración para muchas personas que están tratando de animarse, a aprender, por sobre todas las cosas. Bueno, yo te quiero invitar nuevamente, Analia, acá vamos otro corte más, pero quédate a la vuelta, porque estás del otro lado, señora, señor, igual. Vamos a conocer más acerca de todos los productos que nos brinda con mucho cariño Analia a través de Yol. Pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos en este espacio informativo, estamos hablando un poquitito acerca de los accesorios, de todo lo que produce Analia para su marca Yoli, así que bueno, Analia, quiero que me sigas compartiendo todos los accesorios maravillosos que estás teniendo, y de paso quiero saber, mientras que me vas mostrando, ¿cómo haces la distribución de todo lo que tenemos ahí delante? Bueno, ahora, ahora más que nada estamos, pero en realidad soy la que recepciona los pedidos y tengo una persona encargada de delivery, y hacemos delivery dos veces por semana, martes y viernes, y todo esto va con un packaging súper lindo, tiene como una pequeña historia de lo que es la marca, o sea, es como si fuera que la persona que abre su paquete es como que yo le estoy hablando, pero sin estar ahí. Qué lindo, en serio, de verdad que es algo muy espectacular, porque nos sentimos, es como que únicos, cada cliente que recibe un producto de Yoli es único. Totalmente, y además que la gente ahora como está muy con el tema online, yo como te digo, estaba muy entusiasmada de lanzar la web, yo estoy ahora muy muy contenta, porque ha sido una recepción increíble, incluso muchas personas del ambiente me escribieron, me dieron su apoyo, y es un día, como la otra vez escribí en mi Instagram, la adrenalina es la que me domina, pero no la adrenalina de tirarse de un paracaídas, sino la adrenalina de hacer un trabajo, de tener una idea, de bajarla, va a pegar, no va a pegar, va a ser aceptada. Esa es mi mayor adrenalina, es el contacto con el cliente y poder mostrarle lo que hago y que sea aceptado. Totalmente, y el cariño se nota en todos los accesorios que nos estás compartiendo, Yoli, o sea, de Yoli, por supuesto, sin duda alguna. A ver un poco esos, si nos puedes contar, porque todos tienen historia. Tienen historia. Este, bueno, este es el ojito, este tiene una versión en redondo y se llama El Ojo que Todo Lo Ve. Esta es, son dos versiones, ¿verdad? Tienen como que el mismo significado, y después también esta que es de la piña, que fue el hit del verano, es muy verano, es ideal para estar en la piña, le salieron varias revistas, y después también tengo esta que es la pantera, me encanta la pantera porque tiene un significado así que es invisible en la noche, entonces así como es muy mística, tiene sus ojitos de, de, como que medio tornasolados, después tenemos esta, que son dos, una, una, el aro primavera. También tiene su versión, sí, también tengo una versión que es de pulseras, y acá tiene un pequeño acrílico calado, estos salieron muy bien para el Día de los Enamorados, acá tenemos más estrellas, yo soy muy fan de la gente. De como un poco, vos sabés que yo también, y quiero saber, Analia, en cuánto tiempo, por ejemplo, te toma a realizar un diseño y sacarlo ya totalmente listo para el empaque y que se vaya junto a alguna clienta contenta. Sí, bueno, el proceso creativo es bastante largo porque yo diseño en la computadora, luego lo imprimo, veo si es que está bien el tamaño, si es factible cortar, porque estos están cortados con un material súper sensible, no puede ser más así cortado random porque se puede romper o no puede salir bien. Y con el tiempo ya me fui familiarizando con el trato del material y sé que no se puede cortar ciertas cosas, pero desde el diseño hasta que sale, hago una producción muy grande y tarda dos semanas aproximadamente hasta salir a la web, por ejemplo, porque las fotos, o sea, la producción las hago, después hago la producción de las fotos, todo acá en el taller y solamente en días de sol puedo sacar fotos y no me pregunto por qué, pero es solamente cuando hay sol, son así pequeños tips que tengo yo para mi marca, ¿verdad? Porque si no, si es que con otra luz ya tengo que hacer otros retoques y después para que vaya a la web, aproximadamente dos semanas, ahora estoy sacando una nueva tanda de lo que son los rayos y estos rayos son muy aceptados y están, primera vez que hago un pre-order y la gente va a estar comprando y ya, yo, o sea, imagínate, yo ni siquiera tengo en mi mano los aros, pero ya se vendieron. Y eso es maravilloso, de verdad, ahí se nota cómo la gente está aceptando muchísimo todo el trabajo que estás haciendo y de verdad para que las personas sepan que es con muchísimo amor y dedicación y aparte súper personalizado, ¿ya te tocó hacer cosas personalizadas? Por ejemplo, algún aro, tal vez alguna pulsera, ¿qué te pidieron? Bueno, especialmente. Sí, me tocó hacer un aro parecido a este, pero la persona quería con el nombre. Fue un aro bastante, fue complejo porque yo sí, dale, te hago, sí, sí, como creativa y como emprendedora, es así, sí a todo, y después pueden decir, yo, ¿en qué me metí? Pero hicimos, o sea, hice y las pulsuritas también tienen mucho con los nombres, con eso, por ejemplo, me han pedido mucho, por ejemplo, esta, este tipo, este dice heroína y bueno, las palabritas me repiden y hacemos, este es otro tipo de producto, pero está dentro de lo que es la categoría D, el handmade y lo que es Jolly, ¿verdad? Bastante amplia la rama que tiene Jolly, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, y eso todo va saliendo en mi cabeza, y digo, bueno, voy a hacer ahora esto, este, por ejemplo, así cuando estás medio bajón, te ponen, te ponen muy pum para arriba, dice bonita. Ay, sí, me encanta, de verdad. Para días que necesitamos así un aliento propio, ¿verdad? De verdad que es maravilloso todo lo que estamos compartiendo, quiero que por favor nos repitas tu Instagram y también tu página web, lastimosamente el tiempo en televisión es muy breve, apremia, pero quiero que todas las personas que nos estén viendo, por favor ingresen a tu página, ingresen a Instagram, y vean todos los productos y puedan obviamente hacer los pedidos. Claro que sí, si quieren ver más de este tipo de productos y seguirme a través del proceso, les invito a que me visiten en Instagram, mi user es arroba-bajo-jolly, y la página web es aljolizate.com. Totalmente, muchísimas gracias Analia por estar con todos estos objetos maravillosos que nos ponen contentas, y bueno, muchas felicidades por toda esa creatividad que nos estás brindando, así que vamos a estar atentos a todo lo que pasa ahí. Muchísimas gracias, y bueno, un placer conocerte y poder comentar un poco de lo que hago, y nos vemos pronto, ojalá nos vemos pronto. Totalmente, seguramente no va a ser la única entrevista que vamos a estar teniendo, así que bueno, éxitos totales Analia, que pases una excelente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, nos vemos. Ahí estuvo con nosotras Analia Romero, ella es propietaria de JOLI, por supuesto con mucho estilo, los accesorios y con muchísimo amor. Nosotros te invitamos a que te quedes, vamos a una pausa y ya continuamos con más información, esto es 5 Días TV.